suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva macrón a mbappé ayer nos vas a crear más problemas vamos a por ello pues bien macrón aprieta a kylian mbappé ante el emir de catar el presidente de la república francesa se ha elegido ayer martes al jugador del psg mbappé acaba contrato el 30 de junio y todavía no se sabe dónde va a jugar la próxima temporada el presidente de francia emmanuel macrón ha saludado ayer martes a kylian mbappé durante el acto que la máxima autoridad gala ha organizado previo a la celebración de los juegos olímpicos que parís acogerá este verano en el palacio del eliceo macrón le ha dicho a mbappé textualmente nos vas a crear más problemas las palabras del presidente de la república francesa que ha realizado ante la presencia de mí de catar y dueño del parís saint germain también benjama del tan y hacía referencia a la mediación que protagonizó en febrero de 2022 para que kylian mbappé renovara con el psg consciente de que la importancia de retener a un futbolista de su dimensión para revalorizar la league en aquel entonces la continuidad del jugador era una cuestión de estado y macrón no dudó ni intervenir para presionar a kylian mbappé le pidió que reconsiderara su decisión de aceptar la oferta de real madrid y finalmente el delantero del parís saint germain argo su vinculación con la entidad de la capital francesa el 21 de mayo del 2022 de ahí que ayer martes ante una situación similar aunque más avanzada que hace dos años macrón ha apretado de nuevo a kylian mbappé con la frase nos vas a crear más problemas unas palabras que según unas versiones las habría pronunciado para hacer una broma al jugador y según otras para hacerle reflexionar sobre el paso de su posible fichaje por el real madrid de momento no hay nada oficial entre kylian mbappé que finaliza contrato el próximo 30 de junio y el real madrid lo daban por hecho no pues bien como informe ayer en la cena que mantuvieron emmanuel macrón kylian mbappé emil de catar alta ni dueño del parís saint germain el palacio el eliseo la situación ha dado un giro radical un giro de ciento ochenta grados y a estas horas que estoy grabando este vídeo mañana del miércoles hora nacional de aquí de españa la posibilidad de que mbappé sea nuevo jugador de real madrid la próxima temporada es del 15% y la otra de que renueve por el parís saint germain y siga en el club de la capital francesa es del 85 por ciento es decir estamos viviendo un déjà vu de hace dos años el verano del 2022 estaba fichado está mbappé en valdebebas mbappé va a hacer que vinicius juegue a la derecha él va a jugar a la izquierda masturbaciones mentales por aquí masturbaciones mentales por acá y estamos en la misma situación ojo ojo al futuro de kylian mbappé parecía que iba por aquí luego termina por aquí o sea toda la prensa cavernaria ya estaban haciendo la alineación con kylian mbappé el madrid el super madrid de kylian mbappé ya vinicius no es el mejor ya bellingham segundo plano mbappé mbappé el madrid de mbappé pues la situación ha dado un giro radical y mbappé en estos momentos todo indica que va a renovar por el parís saint germain es más la prensa madridista hoy mismo no están con la boca cerrada ni mencionan a mbappé no hablan de mbappé hablan de cualquier cosa menos de mbappé qué casualidad qué curioso que hoy mismo después de la famosa cena de ayer que lo ha cambiado todo ya ni mencionan a mbappé no estaba mbappé fichado por el madrid no ha firmado ya no era nuevo jugador de real madrid no iba a jugar en la izquierda y vinicius de falso 9 dónde está mbappé dónde está no estaba en valdebebas entrenando no estaba con florentino firmando en qué quedamos no iba a aplastar al barça el madrid de mbappé le iba a meter seis o siete al barça iba a humillar al barça el barça que no tiene nada el madrid de kirchner mbappé que al final no sé qué no sé dónde están los abuesos de la caverna dónde están los cavernarios ahora en qué cueva están metidos es que no estoy viendo a ninguno estoy buscando todos todos los periódicos cavernarios y no veía ninguno están en la cueva escondidos tranquilidad tranquilidad culés yo lo dije por activa y por pasiva que estamos en la misma situación de hace dos años que no ha firmado nada que no hay ningún vídeo del psg o de mbappé que haya salido y ha dicho yo soy jugador de real madrid dejad que los que los cavernarios vendan todo el humo que ellos quieran dejadles hablar que estaba en valdebebas vape ya lleva siete años en el madrid ya llevan siete años fichándolo los cavernarios pero la realidad es que es jugador del psg y la cena de ayer con el emir de catar y emmanuel macrón presidente de la de francia pues lo ha cambiado todo y atentos a las próximas horas que va a haber novedades va a haber novedad novedades en el caso de kirchner mbappé va a haber novedades en el caso de kirchner mbappé en las próximas horas habrá seguramente una noticia bomba sobre sobre el caso mbappé tranquilidad hay un refrán muy sabio que dice quien ríe el último ríe mejor estaba riendo de los culés que hemos fichado a mbappé que vosotros vais a segunda división de greir a no sé qué no tenéis para para fichar ni para acá vamos a ver qué va a pasar en verano vamos a ver qué va a pasar en verano que el barça tampoco podía fichar ni a lewandowski ni a kunde no podía fichar a no podía echar a kuman no podía fichar a rafina no podía echar a ferrán no podía fichar a tal y cual tranquilidad culés tranquilidad que quien ríe el último ríe mejor ahí lo dejo y ahora si vamos con la actualidad en nuestro barcelona atentos a la portada de ayer de este famoso medio culé arabia amenaza pues bien bombazo de última hora se confirma el mayor golpe del barça a real madrid una fuente deportiva muy importante y cercana al club aseguran que el barça va a hacer la mayor revolución de su historia en verano venta de hasta más de 10 jugadores muchos cracks entre ellos y firmas con patrocinadores multimillonarios de arabia saudi y emiratos árabes unidos y todo esto para cerrar definitivamente el fichaje de hans flick recordemos que el barça ya tiene un acuerdo cerrado con el gran entrenador alemán solamente falta la firma y sobre todo atención ir a por todas a por erlin halen en verano la misma fuente afirma que el barça pagaría la cláusula del super delantero noruego el próximo mes de julio estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos